Tlalpujaua, Mich Mis demonios nunca juraron libertad y Moronga destacaron como las grandes ganadoras de la séptima edición del Festival Feratum, certamen que reconoce lo mejor del cine de terror, fantasía y ciencia ficción. Mis demonios nunca juraron libertad se llevó seis galardones, dirección, actriz, guión, película de terror y efectos especiales. Así como el Nosferstu de bronce, con lo que se convirtió en la mejor película mexicana 2018. Por su parte, Moronga, fue reconocida con cuatro premios, actriz, dirección de arte, fotografía y música original. El festival también celebró cintas internacionales. No.37, de Sudáfrica, se llevó el Nosferstu de bronce a la mejor película internacional 2018. La producción estadounidense de Hollow Child fue reconocida como la mejor película de terror, mientras que The Action ganó como mejor película de ciencia ficción, mientras que Involutian obtuvo el premio a la mejor película de fantasía, Yamata Negra el premio a la mejor película de horror. Durante la ceremonia de clausura su homenajeó al cineasta estadounidense, Lloyd Kaufman, así como a la productora Berta Navarro, ambos por 50 años de trayectoria. Aquí la lista de ganadores en la competencia mexicana. Competencia mexicana Largo metraje de ficción Punto centrado Torreferatuma La mejor película GOR Premio Xtreme México Bárbaro Dos puntos Centrado Torreferatuma La mejor película de terror Mis demonios nunca juraron Soledad Punto centrado Torreferatuma La mejor película de fantasía Disprese a Lucarda En las siguientes categorías Dos puntos Punto centrado Mejor fotografía Juan Pablo Ramírez Moronga Punto centrado Mejor Jorge Leiva Robles Mis demonios Nunca juraron Soledad Punto centrado Mejor música original Steven Brown Juan García Juan Pablo Tor Moronga Punto centrado Mejor maquillaje México Bárbaro Dos puntos Centrado Mejores efectos especiales Mis demonios Nunca juraron Soledad Jorge Leiva Robles Punto centrado Mejor actor José Sefami Moronga Punto centrado Mejor actriz Paulette Hernández Mis demonios Nunca juraron Soledad Punto centrado Mejor director Jorge Leiva Robles Mis demonios Nunca juraron Soledad Mejor dirección De Arti Alex Martínez Y Jonathan Barbieri Moronga Mejor criatura Jorge Sillerdis Punto centrado Nosferatu De bronce A la mejor película Mexicana 2018 Mis demonios Nunca juraron Soledad